Amigos, seguimos de vuelta desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Luna TV, Canal 53, Monumental, 100.3 FM y nuestro canal de YouTube. Somos Migración al Día. Vamos, señor director, de inmediato con el boletín de visa correspondiente al mes de febrero del año 2024. Y se divide en dos partes, tabla A, tabla B, tabla A nos habla tiempo que nos queda para cita consular y la tabla B nos dice el tiempo que nos queda para recibir la carta de bienvenida del Centro Nacional de Visa y poder realizar los seis pasos. F1, trabajando para cita consular con el 1 de enero del 2015 hacia atrás. Eso es para República Dominicana, para México, 1 de mayo del 2001. F2A, están a la par con el 8 de febrero del 2020 hacia atrás para todos los países. F2B, 1 de octubre del 2015 para República Dominicana, México, 22 de octubre del 2003. F3, 22 de abril 2009, México, 8 de septiembre del 1998. Y F4, 22 de mayo 2007, República Dominicana, México, 15 de septiembre del año 2000. Ese es el boletín de visa actualizado hasta el mes de febrero del 2024. La tabla A, tiempo para cita consular. Ahora nos vamos con la tabla B. Nos habla del tiempo que nos queda para realizar los seis pasos, el proceso que se hace en el Departamento de Estado. F1, 1 de septiembre del 2017. República Dominicana, México, 1 de abril del 2005. F2A, 1 de septiembre del 2023 para todos los países. F2B, 1 de enero del 2017. República Dominicana, para México, 1 de agosto del 2004. F3, República Dominicana, 1 de marzo del 2010. Para México, estamos hablando que están trabajando con el 15 de junio del 2001. Y F4, 1 de marzo del 2008. República Dominicana, para México, 15 de abril del año 2001. Ese es el más reciente boletín de visa correspondiente al mes de febrero del año 2024. Usted solo tiene que llevar en cuenta su fecha de prioridad cuando a usted le sometieron los papeles. Usted compara con la tabla de la A o la B, ¿verdad? Para usted saber si ya tiene acceso a hacer seis pasos o si tiene tiempo para una cita consular. Pero también debe tomar en cuenta cuándo usted completó los seis pasos. Porque el tiempo de atraso aproximado es de dos años y medio para algunas categorías después de a usted aprobarle ya sus seis pasos del Centro Nacional de Visa. Mientras usted no tiene los seis pasos aprobados, pues realmente usted no está esperando cita. Mientras el NBC no le dice a usted sus seis pasos han sido calificados y aprobados por el Centro Nacional de Visa, usted no está esperando cita. Usted está perdiendo el tiempo porque con caso incompleto no hay cita para nadie. Vamos a la segunda pausa comercial, al segundo corte de publicidad. Estamos de vuelta con todos ustedes aquí en su espacio Migración al Día.